Música 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 Vamos a pasar unas provisiones Esto es lo ideal para una ruada mañanera, ya que para no cagar en el cerro, para no cagar porque lo que vamos a necesitar y esto nos va a llevar a la ingesta ideal para estar allá. Esto nos va a volver a pescar, sacar todo el guapo, el guapo, vamos a guardar el mocaret, allá vamos que se falla, vamos por otro, un cajito de plátanos, el rima lleva ahí sus agüitas, y esperemos que salgan chino, ¿qué es lo que esperas tú para esta ruada vez? Comenta, espero diversión ante todo, vamos a divertirnos, a despejarnos. Hay que salir ilesos y va a ser un circuito diabólico, un circuito diabólico muchas veces. y la próxima escena ya vamos a estar arriba. Ya se está viendo el amanecer, ya lo vamos a checar, venganse, saludos a Esma, saludos, amigos, estamos en vivo. Dame dos Luis. Estamos listos para un circuito maratónico. Estamos empezando desde el lado. Pero no hay más. Se 35 va al pont número mas, aquí está el Cachs. here y está los casos. Cachs, cachs, caches... 까ASH, Cachs, Cachs, cachs... Jejejejejejejejejejejejejejeje ! este es para ir esta es la primera inmersión en el Ocean Gate pero si es así siempre está aquí con sombra ¿no? si aquí siempre porque es aunque esté arriba de todos modos hace mucho cuando está aquí hasta frena con madre como unos mira le voy a empezar a dar cuando vayas por ahí por ahí y luego igual le das tú cuando vayas por ahí le voy a agarrar por aquí ¿listo? hay que pasar un silvata jajaja el camitule dale no 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 Gracias por ver el video.